Me encanta cuando me llamas y me dices que tu relación va mal Y no es verdad, es solo una pelea más, una excusa pa' poderme hablar Pero debo confesarte que ya no quiero ese juego Donde me tomas me dejas, te desapareces luego Pero mi carne es tan débil y vuelvo a hacerlo de nuevo Me acostumbraste a olvidarlo y volver a empezar de cero Pero debo confesarte que ya no quiero ese juego Donde me tomas me dejas y desapareces luego Pero mi carne es tan débil y vuelvo a hacerlo de nuevo Me acostumbraste a olvidarlo y volver a empezar de cero Y para qué intentarlo que ya salió mal Júgate a enamorarlo, tomé personal La paso bien contigo, eso nunca lo olvido Pero ya no vuelvas, por favor te pido Alejémonos mejor aunque no sea hasta cuándo Vaya dura del amor y es mejor olvidarlo Ya ya me cansé de ti, ya no quiero intentarlo Saber que te comparto no puedo aguantarlo Viví solo una ilusión, desgastando el corazón No sé cuál fue tu intención, pero esta es mi decisión Viví solo una ilusión, desgastando el corazón No sé cuál fue tu intención, pero esta es mi decisión Pero debo confesarte que ya no quiero ese juego Donde me tomas me dejas y desapareces luego Pero mi carne es tan débil y vuelvo a hacerlo de nuevo Me acostumbraste a olvidarlo y volver a empezar de cero Yo creo que debiste decirme que tú querías solo sexo y placer Sin enredarme con tus mentiras, todos los días para poderme ver Engañándome con tus cuentos, diciendo que lo nuestro era perfecto Haciéndome perder el tiempo, creyendo que era el dueño de tu cuerpo Viví solo una ilusión, desgastando el corazón No sé cuál fue tu intención, pero esta es mi decisión Viví solo una ilusión, desgastando el corazón No sé cuál fue tu intención, pero esta es mi decisión Hey, Lenito Barrio, Ronald Alquila Ronald Alquila, Lenita Barrio, baby This is Capitol Music Hey, Capo Music, on the beat Dada y me beats, Capito Music Usted no le meten así, ni en el estudio No, 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 no No, no, no Vamos a 하나KS